Vamos a preguntarle a todos los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros si ya le impactó en el bolsillo, obviamente que será así, pero si ya está justamente el valor en los colectivos. Yo me subí recién a uno y me acaba de decir que él, por ejemplo, sí, ya tiene el nuevo valor, el chofer me dijo que sí, pero que algunos coches no lo tienen. Bueno, vamos a empezar justamente preguntando esto, si ya está implementado el nuevo valor o no en cuanto al colectivo, sí, le vamos a preguntar brevemente nomás al chofer, le vamos a preguntar una preguntita corta nada más, ¿ya está implementado 6.50 el nuevo valor? No, todavía, por lo menos acá en la máquina. Aquí no, 5.50 ahora. 5.50 por ahí. Para aprovechar, muchas gracias. Bueno, mira, en este colectivo 5.50, en el que subí recién ya 6.50. Así está la situación, por lo menos aquí en la terminal de Ómnibus, que también le hemos preguntado a la gente y vamos a hablar con ellos también. Vamos a seguir preguntando si ha cambiado o no ha cambiado la tarifa. Nosotros sacamos una cuenta con Gerardo Tejeda, ya te voy a comunicar cuál es, Etanito. Sacamos los días que tenés en la semana de trabajo y si te tenés que tomar un solo colectivo, ¿cuánto gastarías aproximadamente? Mira, vamos a preguntarle a la gente. Te hago una consultita, estamos en vivo para Canal 7. ¿Sabías que aumenta el colectivo? ¿No sabías? Sí, sí, sabía. Bien, ¿ya tomaste un colectivo hasta acá o no? Sí, sí, ya tomé uno. Bien, ¿te cobraron 6.50 o 5.50? No, por el momento es 5.50. Bien, o sea que no estaba todavía renovado el cambio de... No, la máquina no estaba programada, así que tuvimos suerte de... Pero mañana ya cambia. Ya, seguro que sí. ¿Cómo lo tomás a este pago que tendrás que hacer ahora nuevo? No, es un cambio bastante... Si bien no es mucho, pero se incrementa cuando tenés que tomar 3 o 4 colectivos. Claro, en tu caso, ¿de dónde venís, por ejemplo? Yo vengo de Dorrego, pero viajo a Cruz de Piedra. Claro, o sea, tenés un largo viaje. ¿Tomás 4 colectivos? Sí, 4. De vuelta tengo que tomar 3 a veces. Bien, ¿y tenés transbordo en ese tramo? Sí, siempre y cuando me lo permita el tiempo, porque son de 90 minutos. Bien. Amigo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buen día. Seguimos recorriendo justamente la situación de los colectivos. Mirá, le vamos a preguntar a este chofer. ¿Ya está actualizado? ¿Todavía no el valor? Todavía no está actualizado el boleto. Todavía no está actualizado, me dicen aquí, en este coche. ¿Sabés si en otros coches sí? Porque en uno que subimos recién, sí. No, no te sabría decir. Bien, bien. O sea, que ahora tiene que aprovechar la gente. Sí, ahora. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Vamos a bajar por ahí, por el medio. Mirá, la gente tomando el colectivo. A esta hora de la mañana, con frío, obviamente. Están todos, viste, tranquilitos ahí. Dos colectivos ya me dijeron 5.50. Señora, le hago una consulta. ¿Se tomó el colectivo para venir hasta acá? Sí. ¿Cuánto le salió? ¿5.50 o 6.50? 5.50. Bien. ¿Todavía no estaba actualizado el nuevo valor? No, todavía no. ¿Qué pena del aumento que se viene de 6.50? Una barbaridad, la verdad. Una barbaridad. ¿De dónde viaja usted, por ejemplo? De Colonia Bumbal, Rueda del Medio. ¿Tiene que tomar dos colectivos o cuatro? Exactamente, dos colectivos. Desde allá, ahora, esperando el otro para ir a mi trabajo. Es difícil por la economía, ¿no? Muy difícil, la verdad, muy difícil. Sí, sí, muy difícil. Gracias, señora. No, no. Bueno, Tanito, mirá, la cuenta que yo sacaba con Gerardo recién, con el nuevo aumento, teniendo en cuenta justamente que antes salía 6.50, seguimos subiendo y mostrándote cómo sube la gente al colectivo. Es esta, es la siguiente. Con dos viajes por día, la persona va a gastar, sin ningún beneficio hablamos, ¿no? Claro. 6.50. Y 6.50, 1.300 pesos. Eso en el día, ¿sí? Lo tengo todo anotadito. 1.300 pesos en el día. ¿Qué pasa? ¿Cuánto gastaba antes? 1.100. Bien, en la semana, trabajando 6 días, aproximadamente, 7.800 pesos. 31.200 pesos en el mes. Esto sin ningún beneficio. Esta es la cuenta que hemos sacado. ¿Cuánto gastaba antes esa persona? 26.400. O sea que estaría gastando, ahora con el nuevo aumento, 4.800 pesos más, si toma un solo colectivo. Hemos hablado con muchas personas que ya están tomando 2, 3 o 4 colectivos, que obviamente esto va a modificar su bolsillo. Pero 4.800 pesos más, teniendo en cuenta los 6.50, ¿sí? Este es el nuevo valor. Deben acostumbrarse los mendocinos, pero obviamente que no lo toman bien. Es así porque viajan todos los días. Te hago una consulta muy breve. ¿Sabías que aumenta el colectivo, no? Sí, 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 sí. ¿Qué opinás al respecto? Sí, cada vez peor estamos, cada vez peor. Los sueldos nos suben como para seguir viajando y... ¿En tu caso de dónde venís hasta aquí? Yo doy el medio, yo doy el medio, me tengo que tomar dos micros para ir a trabajar. Estamos sacando la cuenta que tomando dos colectivos al mes son 4.800 pesos más. Exactamente, exactamente. ¿El sueldo no te aumentó? No te aumentó, no, 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 para nada. Suben las cosas y el sueldo está casi igual. ¿Y otro medio de movilidad imposible? Porque en tu caso estás muy lejos. Sí, muy lejos, en auto menos que menos. La Nasta, el gasoil, el gas, ni el gas ya rinde, así que olvídate. Domingo, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, la realidad que se vive día a día, Tano, ¿no? Y sí, y siempre marco lo mismo, Pablo. En este caso hablás con trabajadores, la semana que viene podría sumar ahí estudiantes, gente que utiliza este servicio justamente para esto, no para andar paseando, ¿no? Pero bueno, se hace dificultoso, estás hablando de entre 30, 40, 50 mil, 60 mil pesos mensuales que se te va en el transporte, en este caso, para ir a laburar o para ir a estudiar, lo cual encarece el presupuesto mensual y los sueldos no acompañan. Ese es el problema. Pablo, te agradecemos. Lo cierto también es que todavía la mayoría de los colectiveros que entrevistaste muestran que no ha sido actualizado, pero eso es inminente y va a pasar. Gracias. Gracias.